Kids Talent es un centro de desarrollo de habilidades y cualidades que ayudarán a nuestros pequeños a encontrar desde la infancia la forma más divertida para emprender. Es un sistema educativo que involucra áreas como ciencia, arte, tecnología y producción audiovisual de manera integral con la creatividad e imaginación. La tecnología es una herramienta básica para emprender. En Kids Talent les ayudamos a que la usen con valores éticos, de manera lúdica y fomentamos el trabajo en equipo. Para que todos nos guiemos, exacto, ahí dale clic. Trabajamos para lograr pequeños con grandes talentos, pero sobre todo niños felices que puedan cumplir sus sueños, encontrar su vocación y consolidar su aprendizaje a futuro. Kids Talent por un mundo educativo mejorado y recargado.